Y el trabajo pastoral entonces está haciendo con otros sacerdotes, congregaciones, ¿cómo está un poco la organización ahí de su arquidiócesis? Pues somos, nos organizamos en comunidades cristianas, unas 20 presencias cristianas, unas chiquititas, como he dicho, de 14 personas, pero otra en Casa Blanca tiene 3.000 o 4.000 cristianos. Somos 40 sacerdotes, la mitad de los cuales religiosos, y la otra mitad fideidonum, que significa regalo de la fe, es decir, sacerdotes que pertenecen a otras diócesis de África o de Europa y que vienen prestados por tres años para estar con nosotros, con la posibilidad de alargar a seis o a nueve o para quedarse siempre. Así que no tengo ningún sacerdote propio, tenía uno y se murió este año con 93 años. Y trabajamos también apoyándonos mucho en comunidades religiosas, con una gran participación de los laicos, que son mayoritariamente jóvenes estudiantes universitarios de los países subsaharianos, es decir, más abajo del desierto del Sáhara, bien negritos. En nuestras comunidades yo digo siempre que hay más hombres que mujeres, hay más jóvenes que adultos y hay más negros que blancos. Esa es la descripción. Y trabajamos tanto dentro de lo que es la actividad intraeclesial, la catequesis, el catecumenado, la confirmación, la liturgia, etc., como en el exterior. Por ejemplo, tenemos 12 escuelas católicas con 10.000 alumnos en total, en las cuales todos son musulmanes, tanto los profesores como los padres de familia, como los mismos alumnos. Trabajamos mucho en la acción social a través de caritas, sobre todo atendiendo a los migrantes que vienen de países subsaharianos con la idea de llegar hasta Europa, pero que pasan a veces una semana, un mes, un año, cinco años, esperando el momento y están en Marruecos. Y nosotros les atendemos dentro de las posibilidades y según sus necesidades.